Uno que ya pasó, donde la matanza ha demostrado que no se compra ni se vende, sigue las banderas de Juan Perón, de Eva Perón, de Federico Ruso y de Alberto Barretini. En este acto electoral de las PASO hemos demostrado una vez más que la matanza es invencible y que es un distrito invicto para el movimiento peronista. Por eso todos los ojos de la provincia de Buenos Aires y de la nación toda están puestos en nuestro distrito de la matanza. Teníamos en esa elección también un sueño, que era el de que un hombre de la matanza nos representara en la provincia de Buenos Aires. Ese sueño no se ha dado porque algunos distritos no han estado a la altura de las circunstancias. Sin embargo, un hombre de nuestro distrito será representante de la matanza en algún ministerio o en alguna responsabilidad importante en el gobierno de la nación. Esto no solo lo vamos a pedir, lo vamos a exigir desde este distrito. Porque ha habido una muestra de militancia y de acción política, pero las conducciones políticas no se inventan ni se crean. Las conducciones políticas son el resultado de la construcción política, del trabajo, del esfuerzo y de la dedicación. Por eso nosotros tenemos una conducción política que en la próxima elección de octubre va a demostrar que la matanza va a llegar casi con seguridad a medio millón de votos. Circunstancia inédita en la historia. Esta circunstancia se ha visto demostrada en la ciudad de Mar del Plata el próximo sábado pasado. Cuando el compañero Espinosa tuvo el reconocimiento de todos los sectores del movimiento peronista, haciendo, quedando bien en claro que Fernando sigue siendo con creces el presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un desafío muy importante en la próxima elección. Es una responsabilidad enorme la de cada uno de nosotros, la de cada uno de ustedes. Tenemos que demostrar una vez más que la matanza responde a las expectativas que se han creado en torno a nuestro distrito, al esfuerzo que se ha hecho en la matanza con obras y con realizaciones. Y hay que demostrar nuestro poder para seguir consiguiendo cosas para nuestras comunidades. El poder no se busca por el poder mismo. El poder se requiere para resolver situaciones de nuestros pueblos, de nuestros compañeros, de nuestros vecinos. Sin poder no nos van a dar bolilla. Con poder vamos a exigir no solo una representación política, sino vamos a exigir la solución de todas las cuestiones pendientes que todavía tenemos en nuestro distrito. Además, tenemos un mandato ideológico. Nosotros somos el peronismo del presente y la responsabilidad que tenemos del pasado de lo que es el peronismo de la matanza, cuna de la resistencia peronista. Por eso hay que estar a la altura de las circunstancias en esta próxima elección. Tenemos adversarios que ya han empezado a flackear. Ahí se ha visto en estos días que este señor periodista, miembro, que vino un par de veces a la matanza y descubrió que hay algunas calles sin asfaltar. ¡Qué desconocimiento de la provincia de Buenos Aires! ¿Debiera haber sabido que la matanza estaba sin asfaltar en sus tres cuartas partes? No lo conocía. Se dio cuenta ahora. Y para colmo, se ha demostrado que parece ser que hay una empresa que recibió más de 20 millones de pesos que no puede explicar de ninguna manera. Ese es el primer candidato a diputado nacional de la lista que nos enfrenta. Y días pasados en la televisión, la candidata gobernadora de Macri dice, ¡Ay, justo ahora estamos cerca de la elección! Y bueno, ¿cuándo quiere que no llegamos? Nos dimos cuenta ahora y decimos, ¡Faltan 20 millones! Esto demuestra quiénes son los que nos enfrentan. Quieren plantear una transparencia que ellos mismos no tienen. Entonces nosotros tenemos que buscarnos, trabajar por la unidad, buscar a todos, ir a convocar a todos nuestros compañeros, a todos los sectores, porque esta elección ya no es la primaria, ya no es la interna. Hay que trabajar buscando a todos los sectores comerciantes, empresarios, maestros, jóvenes, alumnos, todos los sectores que nos acompañen en esta oportunidad. Porque es muy importante lo que nos vamos ante dos proyectos y los sectores claramente diferenciados. Uno identificado con el pueblo, con las necesidades de los más humildes, y otro que busca solo las realizaciones de sectores de gobierno. Esto es lo que hay que señalar, hay que en cada localidad resaltar nuestras obras, las cosas que se han hecho en cada barrio, y comprometerse también hablando de las cosas que vamos a realizar. Trabajar para que logremos ganar en el orden nacional, con el compañero Sionis, en la provincia de Buenos Aires, con el compañero Fernández, y en la matanza con la compañera Verónica Badal. Sin duda alguna, sin duda alguna, tenemos diferencias con algunos compañeros, pero esas diferencias son propias y naturales de la condición humana. Las seguiremos discutiendo y debatiendo en los ámbitos naturales de la política. En la elección, todos juntos, con un objetivo común, cuál es el triunfo del movimiento peronista. Yo los saludo con afecto. Le agradezco al compañero Espinoza, que me permita saludarlos. Los convoco a hacer un esfuerzo en estos últimos días, para dejar una vez más bien en alto el distrito de la matanza. Y cuando saquemos los votos que vamos a sacar, ahí vamos a ver si van a reconocerlos o no. No vamos a ir a pedir. Vamos a exigir, en nombre del movimiento peronista, el reconocimiento a nuestro distrito y a nuestros compañeros. Los saludo con afecto. Mantengamos en alto nuestra bandera. No he gritando la vida por Perón, sino trabajando todos los días, por la cárcel que nos une y nos identifica. Gracias, compañeros. Gracias.